La de cuadraditos es la del año que viene. Bienvenidos. Vamos al Atlas Colombo. Por favor. Porque es la nueva playera del Barça. Todavía no la saca a la venta Nike. Porque para cuando fue la primera clínica en San Luis, todavía no la sacaban a la venta Nike. No, ni igual. ¿Son del Barça? ¿De verdad? Sí. ¿Qué andan haciendo por acá? Venimos a la clínica que estamos dando en Atlas. Ah, ok. Qué maravilla. Bueno, pues qué buena onda. Felicidades. ¿Qué tal les va por acá? Muy bien. ¿Qué tal los niños y jóvenes de Guadalajara? Bien. ¿Sí? Se portan bien. De momento vivamos un día, pero no hay quejas. ¿Algún Messi visto por ahí ya? ¿Un Messi tapatío? Ahí sí cuesta mucho. Sí, claro. Qué bueno. Ah, qué bien. Pero bueno, siempre vemos si es que puede. ¿Y si hay talento acá en México? ¿De verdad? ¿Cómo ven a los chavos de acá? Yo solo he visto dos semanas. De momento he visto mejor aquí que en México. Pero claro, mi grupo es un poco más grande que la semana pasada. Es que igual tengo una visión diferente. Correcto. ¿Y las clínicas las hacen en dónde? ¿En todos lados? ¿En dónde las hacen? A ver, en España. ¿Y es accesible o no es tan accesible? O sea, cualquiera puede venir acá o...? La semana cuesta $12,000 pesos. Ok. Vale la pena, ¿no? Aprender los principios del tiki-taka. Digo, si es algo muy de Guardiola o si es más del Barça, el tema del tiki-taka. No, viene de antes, de Cruz. Ah, ok. Juntó la idea esa con los jugadores que consiguió. Sí. Formar. Se juntó todo. Un buen entrenador con los mejores jugadores. Con McLaren. Con el Barça para ese fútbol. Xavi, Nista, Busquets, Messi. Y yo, ¿qué? ¿Se podrá conjuntar otro equipo así? Igual no, pero... Pero mira, con Dijon, con Arthur, con jugadores así puedes conseguir. Ese Barça de Rivaldo, de Romario, naa, qué cosa. El Barça es otro rojo. Traigo a la gente del Barça. Mucho gusto. Que tengan mucho éxito. Gracias. Hasta luego.